Para las autoridades del estado de Zacatecas, queda claro que la lucha por el control de las carreteras y municipios estratégicos, donde confluyen importantes vías de comunicación, es el principal motivo del incremento de la violencia en los últimos días en la zona centro-norte del país. Lo que tenemos en estados como Zacatecas y otros que se ubican en el centro-norte de la República Mexicana, es la disputa efectivamente entre cárteles por rutas. Estados como Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, son estados que están muy bien comunicados. Todas las carreteras que atraviesan el país confluyen en los territorios de estos estados. La cruel batalla que libran grupos delictivos antagónicos se debe a las cuantiosas sumas de dinero que se disputan por el transporte de estupefacientes del sur del país y del continente hacia el mayor mercado mundial de drogas, la Unión Americana, desde la perspectiva del procurador zacatecano. En el atlas delictivo se observa que son los municipios colindantes entre entidades los que en fechas recientes han presentado el mayor número de enfrentamientos. Son los municipios que colindan, municipios del sur de nuestro estado que colindan con el estado de Jalisco y municipios que colindan con el estado de Durán, concretamente Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teu, Miguel Lauza y Juan Aldama. Haciendo cuentas entre las estadísticas delictivas de la región centro-norte del país, la Procuraduría de Justicia de Zacatecas no observa un incremento en los hechos delictivos comunes. La afectación a la población por ahora es mínima referente a los decesos ocurridos por el control de plazas y carreteras. Si nosotros revisamos la estadística en delitos del cuero común, homicidio, lesiones, robo, secuestro incluso, podremos observar que no ha habido un incremento importante. Lo que sí se ha incrementado y no lo podemos negar son los homicidios dolosos productos de la batalla de las fuerzas federales en contra de la delincuencia organizada o de la disputa entre las propias organizaciones delictivas. Producto de estos enfrentamientos, en los últimos cuatro días, se ha tomado conocimiento de al menos 23 personas muertas o ejecutadas en la entidad y casi medio centenar en la región centro-norte del país. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.